Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El federal negó la posibilidad de que Rodrigo Vallejo Mora, hijo del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, ese gobernador que no sabía nada de nada, y solo los videos de la tuta lo han hecho abrir los ojos, ¿no? Bueno, pues le negaron, le negaron la fianza a Rodrigo Vallejo Mora. Esto en el proceso penal que enfrenta por el delito de encubrimiento del delincuente Servando Gómez Martínez, la tuta. Vallejo Mora permanecerá en el panel estatal de Santiago, ubicado en Almoloya de Juárez, allá en el Estado de México, porque se ha negado a cooperar dando información sobre la tuta.